Largaron. Abierta, lo hace en la cuarta colocación, el número 6, quinta, queda el 1, abandonaron la recta de enfrente, el 3 en la vanguardia, medio cuerpo de ventaja sobre el número 5, se continúa arrimando los punteros por el lado de la pista, el número 2, abierta, lo hace el número 6, quinta, el 1, pasa atrás, gana, terreno, el número 4A, van a pasar las competidoras ahora por los 600 metros, siempre lo está haciendo la competidora número 3 en la vanguardia, tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre el número 5, tercera queda el número 6, por el lado de la pista, lo hace el número 2, más abierta, lo hace el 4, va a pasar hacia el 1, cierra la noche del 4A, y las competidoras de la segunda de la tarde se aprestan a hacer ingreso a la recta final, últimos 400 metros, siempre lo está haciendo la puntera, el número 3 en la vanguardia, intenta la disparada, mantiene ventaja sobre el 1, que va rápidamente en busca de la misma, abierta, lo hace, en busca de las punteras, el 6, más abierta, lo hace el número 4A, último 300 metros, va adobinando y maniariando el número 1, le va estirando, ventaja sobre el número 3, que queda por dentro, abierta, lo hace el número 2, último 150, metros, siempre el 1, en la vanguardia, con ventaja sobre el 2, que va en el segundo 1, abierta, lo hace el 6, más abierta, el 4, último 50, metros, siempre el 1, firme, en pocos metros, uno con ventaja sobre el 2, que fue en el segundo lugar y cruzaron el hijo.